¿Qué tal amigos de CineGamers? Quizás necesites una comida de estamina o una poción de estamina, lo mucho, pero de ahí en fuera no hay nada más que explicar. Así que podemos meternos ya al santuario, ¿cómo lo resolveremos? Es un santuario de espejos y luces, entonces técnicamente aquí lo importante es agarrar los espejos, siempre recordar que pongas las patitas en su lugar, porque luego lo vas a necesitar. Ahora ponemos el primero para poner la luz, como estás viendo aquí se pone en verde, nos vendemos acá, volvemos a ponerlo ahora a esta altura para que se vuelva a poner la luz. Y después de eso vamos a ponerlo aquí para que pueda dar luz de esta forma y nosotros vamos a ponerlo boca abajo para que así la luz llegue a este switch. Les recomendaría estar arriba para que no tengan tanto problema, pero como sube y baja la plataforma tampoco es el fin del mundo. Vamos a dejarla de esta forma de momento y que es acostada y vamos a deshacernos de los dos enemigos. Una vez deshechos de ellos uno traía un escudo de espejo, pondremos uno acá enfrente y bueno acá el escudo del espejo no estaba estorbando, pero sin él como pueden ver le da justamente al que dejamos y luego lo pondremos el otro escudo aquí enfrente para que podamos abrir lo que están viendo y así agarrar el cofre. Y después de eso simplemente vamos a mover, vamos a poner esto más o menos por acá, vamos a ponerlo de más o menos a esa altura, no tiene que ser exacto, no se preocupen lo importante es que lleguemos a hacer justamente esto con la luz y acabamos el santuario. Como pueden ver tuve que incluso hablé rápido, pero creo que la velocidad y todo lo que hice estuvo bastante bien. Si sienten que fue demasiado rápido pueden bajarle un poco la velocidad ahí en el video te da la opción. Y bueno, que te estés bien y hasta el siguiente video.